Les he estado platicando del gran éxito, del enorme placer que me provoca que la Ciudad de México Es una ciudad verdaderamente de unas dimensiones espectaculares con una oferta artística, cultural, gastronómica, fabulosa Pues ahora tiene este Festival Centro Histórico 2015 y entre las grandes oportunidades que tienen ustedes es definitivamente acercarse al tema del ballet Luis Robitaille, tú ayúdame por favor, Julia, porque voy a estarme tropezando a cada rato Luis Robitaille, es el director artístico de Le Ballet Jazz Montreal Sí, bueno, no lo pude haber dicho mejor, Luis 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 En México es Luis Sí, 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 sí Bueno, pues bienvenido, qué gusto que estés aquí ¿Has estado antes en la Ciudad de México y platícanos de este espectáculo y del ballet que tú diriges? Si vous pouvez parler un petit peu de cet espectáculo y del ballet que vous dirigez Bueno, el Ballet Jazz de Montreal, BGM, como se llama ahora, es una compañía que fue fundada en 1972 y es una compañía de jazz El Ballet Jazz de Montreal es una compañía fundada en 1972 y es de danza jazz Entonces, hoy, la realidad ha cambiado un poco y ahora es una compañía de ballet contemporáneo Plus precisamente, para evitar la austeridad, es una compañía de fusión, que mide todos los estilos de danza y incluso las disciplinas artistas como el teatro, la gimnasia, etc. Sí, es una compañía que mezcla muchos estilos de danza e incluso algunos otros géneros artísticos como el teatro y la gimnasia ¿Cuándo fue cuando tú empezaste a dirigir este ballet? ¿Cuándo fue cuando tú empezaste a dirigir este ballet? ¿Cuándo fue cuando tú empezaste a dirigir este ballet? Yo fui llegado a la compañía en 1998, donc, hace 15 años En 1998, hace 15 años Y desde entonces su objetivo en la compañía es anclarla en una realidad contemporánea. ¿A quién está dirigido? ¿Qué con aquellos que nunca han tenido un primer contacto con el ballet? ¿Sería esta una gran oportunidad para hacerlo? ¿Qué es lo que pasa con los que nunca han estado en un espectáculo de danza? Yo les diría que si ellos quieren vivir una experiencia, y creo que es una oportunidad de ver un espectáculo de danza o una compañía de danza por la primera vez, vengan a ver BGM. Que si están interesados en una primera experiencia increíble, el ballet Jazz de Montreal es una gran oportunidad para descubrir la danza. Y que no tiene, es una compañía y un espectáculo que no tiene ninguna pretensión. Han estado antes, ya este ballet ha estado antes aquí en México. Incluso platicábamos antes de estar al aire que, aunque él no estaba dirigiendo ahí, les tocó la experiencia del sismo del 85, ¿no? ¿Y qué? Y, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? Y, ¿no? A plusieurs reprises. Sí, han estado varias veces en México en sus 43 años de trayectoria. Este, la última vez estuvieron aquí en 2012. Y, pues, repite la anécdota tan curiosa de que estuvieron durante el sismo del 85, que fue una experiencia muy fuerte para la compañía. ¿Cuándo podrán presentarse? ¿Cuándo podremos verlos? ¿Y cuáles son los horarios? ¿En dónde van a estar presentándose? ¿Cuándo podremos verlos? ¿Cuándo? 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 En ce moment, nous avons le grand bonheur de se présenter au Théâtre de la Ville. Nous sommes ici pour trois représentations. Notre première a eu lieu hier. Il nous reste deux spectacles a venir. Y, euh, le spectacle, vous pouvez le dire, pour moi, est à 20h30. Este, están aquí muy, muy afortunados de presentarse en el Théâtre de la Ciudad. Tuvieron su primera representación ayer, que fue todo un éxito. Y va a haber dos más hoy. Hoy y mañana. Y mañana a las ocho y media de la noche en el Teatro de la Ciudad. Eh, hoy y mañana, eh, eh, los tickets están a la venta en ticketmaster.com. También pueden tener más información en radiocentro.com, festival.org.mx. Sí, eh, pues, además de Ticketmaster, tenemos boletos a la venta en la oficina del festival, que está en República de Cuba 43, y en el Teatro de la Ciudad, en la taquilla del Teatro de la Ciudad. A ver, eso es muy importante, porque es un dato que me gustaría que, que lo, lo, lo abriéramos para que tengan más opciones. Me dijiste República de Cuba. Es, la taquilla del festival está en República de Cuba 43. Ajá. En el centro de la Ciudad de México, desde luego. Ajá. Y desde luego, pues, la, la maestría de nuestro director, que me da mucho orgullo que haya podido venir aquí al programa a hacerles esta invitación a todos ustedes. Y aprovechenla, porque el festival Centro Histórico 2015 está apenas comenzando. es toda la Semana Santa y toda la Semana de Pascua. Este, me gustaría agregar que en la taquilla del festival hay descuentos disponibles para todos los estudiantes, personas de la tercera edad, maestros, eh, los descuentos muy comunes están disponibles en la taquilla del festival. Y quisiera, eh, aprovechar tu espacio. ¿Quieres cantar algo? No. Nada más quisiera agradecer, eh, el apoyo de la delegación de Quebec, que ha sido invaluable para que, eh, esta compañía se pueda presentar en la Ciudad de México. Y, eh, recordarle a la audiencia que este esfuerzo es para ustedes. Ojalá que nos acompañen, no se van a arrepentir. Hay muchísimos eventos de este nivel, de esta calidad, y es una gran oportunidad. Y, pues, Luis, muchísimas gracias por haber venido al programa, y felicidades. Mucho éxito esta noche, hoy y mañana. Merci. Yo soy honoré del tiempo que nos ha ofrecido hoy. Merci infiniment. Y venirnos a ver, vos allez vivre una experiencia excepcional. Y se siente honrado de que le hayas proporcionado este espacio. Te da muchísimo las gracias. Y, por favor, vengan, porque van a vivir una experiencia excepcional. Muchas gracias y felicidades. Gracias a ti. Aprovechen, por favor, toda la oferta que el Festival Centro Histórico tiene desde el 25 de marzo, que comenzó, hasta el 12 de abril. Les va a gustar muchísimo, les va a ser bien. Aprovechenlo. Si, pues, a favor. Luis fiction también pido en André a fila condr Mighty jakorogen. Y, pues, déjen de mi. Te va a gustar mucho más allá. Aceptar que el Messi pudiste son seis para la kendi del año. Otro 125 a unos рублей en un. ¡Gracias!